Es un hombre honrado. O eso es lo que usted cree. ¿Estaba enterada de que guardaba 300.000 dólares en metálico en su despacho? ¿Y el doble de esa cantidad escondido en la residencia oficial? Por favor. Estaba deseando llegar allí. Me habían hablado maravillas de Bangkok. Bienvenida a Bangkok, la ciudad de Los Ángeles. Sabatija. Sabatija. Tailandia te va a encantar. No se te ocurra dejarme sola esta noche. ¿Qué tal? Soy Fátima, la mujer de Eduardo II de la embajada. ¿Tu marido se ha hecho cargo de la embajada desde que murió el anterior embajador? Sí. Y si le dejan, se hace cargo del país entero. El señor Paco Cadenas, el embajador, don Luis Salinas. Oiga, ha llegado ya la señora embajadora porque me he permitido mandarles un pequeño detalle de bienvenida. Pero esta embajada no va a colaborar en eso. Ha intentado sobornarme a los cinco minutos de conocerme. Como comprenderás, señor, no es la primera vez que lo intentan. ¿Para mí? Ajá. ¿Para esto querías cambiar? ¡No me sigo! ¿Qué mandaste las fotos? ¿Qué haces? Hacete conmigo. Me jode a mí y yo le jodo a mí. Tú estás fuera de negocio. ¿Para qué hiciste ser otra persona? Alguien que hace solo lo que le da la gana. Carlos, te presento a mi madre. ¿Nos vais a saludar? Alguien quiere hacer lo que está. Está más nervioso que nosotros, Bacá. Todo tiene un precio. Quiero que te vayas a la embajadora. ¿Qué es lo que quieres que averigüe? Las embajadas son todas iguales. Eso está lleno de ratones. Cada uno mordiendo su trocito porque saben que hay para todos. Un error se comete la vez. Dos. Quiero ver la contabilidad de los últimos dos años. Alquileres, personal, todo. O le paras tú los pies a este individuo o nos hundimos los dos. No sabía que en la noche iba a acabar en traje. Lo único que tienes que hacer para que tú y tu familia podáis dormir tranquilos es hacer lo que yo digo.